Pues la verdad que muy bien, mucha presión a llegar a un club como el Rayo y al final pues al llegar llega sobre la punta de los pies un poco y bueno, al final con los compañeros, el cuerpo técnico y la directiva todo ha ido muy bien, me han metido mucho en confianza y bueno, ya deseando jugar con el Rayo y poderlo hacer lo mejor posible. El Rayo no se refusa, vamos a decir, es que mis representantes me han comentado la opción del Rayo y bueno, yo no dudé, al final el Rayo es el Rayo, es un equipo místico de España y bueno, han venido por mí, muchas veces decimos que el tren pasa una vez y bueno, este tren no quería fallarlo y aquí estoy. Compromiso sobre todo, yo sé lo que es este escudo por la afición, por la ciudad y bueno, yo daré el compromiso, después puede salir peor o mejor, pero yo siempre lucharé y bueno, espero llegar con goles sobre todo porque bueno, el delantero vive del gol y bueno, intentarlo hacerlo mejor y que sea una ayuda para el equipo y poco más. Decirle ya primero que sé lo que es la afición del Rayo, al final la afición del Rayo es conocida de todos y bueno, espero que nos animen mucho y que yo lucharé con todo mi alma para este escudo.